Media noche. Carabineros expulsan nueve oficiales tras detectar un fraude al patrimonio fiscal dentro de la institución. Se desvió dinero de cuentas corrientes de la policía a otras personas. Niño de 11 años murió atropellado en Colina mientras era perseguido por guardias de un supermercado. ¿Quiénes lo culpaban por un posible robo? En 20% aumentó el flujo vehicular en la región metropolitana en este superlunes. Llaman a evitar el tránsito en nueve puntos de críticos de la capital. ¿Cómo les va? Como siempre, bienvenidos a Media Noche por TVN Canal 24 Horas. Estamos en vivo, una de la mañana con cuatro minutos. Comencemos con las informaciones. En Rancagua, una joven de 19 años, murió intentando evitar el robo de su automóvil a la salida de una discotec. El delincuente, al verse sorprendido, huyó en el vehículo, pero antes atropelló a la estudiante, quien perdió la vida debido a las heridas. Bailaba con un grupo de amigos en la discotec Punta del Este en Rancagua cuando Constanza Catalina Alcántara Guajardo decidió salir para confirmar que su vehículo continuaba los estacionamientos. Presentimiento o no, lo cierto es que sorprendió un sujeto robando su móvil, un hombre que no dudó en atropellarla para darse a la fuga. Se percata que el vehículo está en movimiento, se acerca junto a sus amigos, se pone enfrente del vehículo y el sujeto que había sustraído el móvil la atropella. Ella nunca pensó que la otra persona no se iba a detener, uno nunca piensa que alguien te va a querer mandar. Catalina fue traslada al hospital regional de Rancagua donde finalmente falleció. Su familia nos cuenta que recién el jueves obtuvo su licencia de conducir y que era la primera vez que salía de noche en su auto. Estaba contentísima porque tenía licencia, me decía que ahora me voy a ir a poder a ver a Santiago. Siempre salía el mismo grupito, son todos súper tranquilos, pero la diferencia era que el papá de una de sus amigas los iba a dejar y los iba a buscar siempre. Y ella quería ir en su auto. Esta joven de 19 años cursaba ingeniería de administración de empresas becada en el Instituto Inacap. Tenía todo un futuro que le fue arrebatado abruptamente. Siempre estaba ahí para todos, para todos. Ayudaba a primitos chicos a hacer las tareas, siempre tenía una amabilidad de ayudar a cualquiera. La Fiscalía inició una investigación por el delito de robo con homicidio mientras la PDI busca al sujeto que arregla una pena desde los 10 años y un día de cárcel. Arremete contra ella, la colisiona, después posteriormente sigue, colisiona con un poste del lugar y huye del lugar. La familia de la víctima no pierde la fe en que el sujeto será capturado. Se va a llevar la culpa toda la vida de que mató a una persona que no... O sea, nadie se merece la muerte, pero tenía 19 años, ni siquiera había empezado a vivir su vida. Que se resuelva rápido y si a la final es lo que haga, nada nos va a devolver a la cata. Una noche de diversión que terminó con una joven fallecida por intentar detener el robo de su vehículo. Ahora su familia la despide, entra a brazos, consciente en que sus vidas cambiaron para siempre. Un menor de 11 años murió tras ser atropellado en Colina cuando arrancaba desde un local comercial tras un intento de robo. Joaquín Anavena nos cuenta los detalles en vivo. Buenas noches. Hola, buenas noches Felipe. Así es, es una situación que se registró en horas de esta noche, ahí en la comuna de Colina. Hablamos de la autopista Los Libertadores, en específico en el kilómetro 11. Un fatal atropello de un menor de 11 años que era acompañado con anterioridad de otros dos menores de edad. Todo esto se inicia en un centro comercial que hay justamente en ese sector a orilla de carretera, en un supermercado Montserrat. Estos tres menores habrían llegado hasta ese lugar de acuerdo al criterio aplicado por los guardias de seguridad de este local comercial para realizar algún tipo de robo o de hurto. Ya los reconocían en ese sector comercial de la comuna de Colina. Por esto que los guardias de seguridad salieron para ahuyentarlos, para que escaparan de este lugar. Y los salen persiguiendo de acuerdo a testigos con empalos hasta orilla de carretera. Es ahí que huyen estos menores de edad y es uno de ellos que se va a quedar más atrás que sus compañeros. Y va a ser alcanzado por un automóvil particular que obviamente circulaba a alta velocidad por ese sector de la autopista Los Libertadores. Es una situación que está investigando carabineros también por la eventual responsabilidad que pudiera haber en estos guardias de seguridad del supermercado. puesto que no se registró ningún tipo de delito tampoco y hasta qué límite ellos habrían actuado de esta forma para de alguna forma ahuyentar también a estos menores de edad. El menor fue identificado como Matías Benjamín Muñoz Garrido. Reiteramos, de 11 años su familia estaba en el lugar muy conmocionada por todo esto que había ocurrido. Captamos la sensación de algunos testigos que se encontraban en ese sector y también las palabras oficiales de la voz de carabineros. Lo único que vi es que cruzaron tres niños y el de más atrás cruzó y cuando cruzó encima vi que lo agarró el auto. Y saltaron las zapatillas de él, el bolso. Me quedé pasmado mirando porque para mí fue increíble. Están embloqueados aquí en Montserrat, están embloqueados los guardias. Porque los niños se vieron acorralados y los otros niños arrancaron para todos lados. Y él solo, porque era más gordito, no podía estar más rápido. Tres sujetos jóvenes que son conocidos como una banda que comete el delito de hurto en el supermercado Montserrat ubicado en el lugar. Estos son divisados por los guardias de seguridad. Los intentan controlar, los jóvenes huyen del lugar al ser sorprendidos. Y en eso que los guardias van al alcance, estos cruzan la ruta General San Martín, siendo alcanzado uno de ellos por un vehículo. Lo mantenemos siempre en el sector norte de la región metropolitana, pero ahora en la comuna de Recoleta y en calle Fischer. Una situación bastante curiosa, peligrosa también, por no decirlo de otra forma. Fue considerado de esta forma por los vecinos ahí de calle Fischer, donde se registró un accidente bien peculiar que tuvo un camión de alto tonelaje que transportaba un contenedor en su remolque y que terminó derribando nada menos que seis postes del tendido eléctrico. Luego de esto de rozar y chocar con los cables, a no medir de forma adecuada la altura de esta máquina, produciendo también daños en los árboles que cayeron a lo largo de esta cuadra de la calle Fischer y también algunos daños en vehículos particulares. Muy molestos los vecinos de este sector denunciaron que esto no es primera vez que ocurre. Posiblemente este camión que venía desde Valparaíso equivocó la ruta de acuerdo a lo que explicó su propio chofer, pero también han explicado que esto ha ocurrido en el pasado en más de alguna oportunidad y que este camión y estos transportes se dirigen a una empresa cercana a esa calle, la calle Fischer de la comuna de Recoleta. Pasemos a escuchar los ambientes que se produjeron en horas de esta noche en ese sector y también las palabras de una de las vecinas también afectadas por esta situación. Vengo al paraíso y me equivoqué de ruta, me perdí. Me perdí, me metí acá sin saber y me metí el cable. Lo único que se sintió fue un tremendo estruendo. Este no es primera vez, no es primera vez que container que viene de una fábrica de ropa Lorenzo Di Ponte que queda dos cuadras de acá, pasa por acá, siempre vota de a un poste, ahora votó seis. Bien, cambiamos radicalmente de tema, nos vamos a una verdadera crisis y un escándalo que se está viviendo al interior de carabineros, se ha destapado durante esta jornada de día lunes. Se refirió a esta situación el general director de la institución, Bruno Villalobos, quien dijo sentir dolor y vergüenza a nombre de la institución, por lo que tiene que ver con el involucramiento de nueve oficiales de alto rango de la institución, en lo que tendría que ver con un fraude al interior de carabineros. Básicamente, se estaban traspasando dineros desde la cuenta corriente de la institución a cuentas corrientes personales o particulares. Esa es una situación que se está investigando y que involucra nada menos que, como yo les decía, a nueve oficiales de alto rango. Se ha llamado a retiro, en específico al general Flavio Echeverría, director de finanzas de carabineros, también a un coronel, siete comandantes y un teniente. Hay que dejar en claro, eso sí, que el general Echeverría, que estamos viendo en este minuto en pantalla, director de finanzas y también el coronel, que ha sido también llamado a retiro, tiene que ver más bien con su responsabilidad por el mando de esta dirección de finanzas en específico. Esto ya se ha tomado la decisión por parte de la institución, pero también se está llevando adelante una investigación por parte de la Fiscalía Civil de Punta Arenas. Se habla extraoficialmente de un fraude que sobrepasaría incluso los mil millones de pesos. Es una situación gravísima que mantiene muy atenta a toda la institución de carabineros de Chile y, como les decía yo al comienzo, dolidos y también avergonzados por toda esta situación que salieron a reconocer en horas de esta noche. Pasemos a escuchar lo que dijo el general Bruno Villalobos. Los hechos que se investigaron dan cuenta de la eventual comisión de algunos delitos por parte de algunos oficiales, principalmente del escalafón de intendencia, para lo cual se le ha pedido el retiro de la institución a un total de nueve de ellos. Malversaciones de fondos es el eventual delito que va a investigar entonces la Fiscalía de Punta Arenas. Ya se han tomado las resoluciones a nivel de institución, como yo les decía, nueve oficiales de alto rango que han sido llamados a retiro, Felipe. Y más reacciones tendremos justamente durante esta jornada de día martes. Joaquín, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chau, buenas noches. Una noche de fiesta terminó en una batalla campal en Temuco. Cuando faltaban minutos para que una discoteca cerrara sus puertas, se produjo una violenta riña que dejó a trabajadores y clientes heridos. Nadie sabe cómo se inició, pero ni los guardias lograron evitar la violenta arremetida de este grupo. Simplemente no pudieron contener las agresiones de estos sujetos que a rostro descubierto y sin medir las consecuencias, atacaron con botellas, piedras y objetos contundentes. Lo que yo pude ver saliendo del baño fue en realidad que venía un tipo todo ensangrentado, todo así como qué pasó y nadie sabía nada en realidad. Y de repente como que nos dicen que nos vayamos para el patio de afuera y tiraron una lacrimógena o algo así. Toda la gente empezó como a correr. Según clientes que esa noche disfrutaban de un show en discoteca Moca, todo partió con una riña al interior. Tras ser expulsados del recinto, minutos más tarde tomaron venganza iniciando el incidente. Íbamos saliendo de la disco, como 10 para las 4, y de repente empezamos a ver una trifulca, como a 5 metros de la entrada de la discoteca. Y en eso a mí me llegó una botella, lo único que vi. Después ya empezó a quedar como un descontrol, en una batalla campal, tantas botellas que se escuchaban afuera, quebrándose y cosas. Y ahí nosotros nos fuimos al baño, después salimos y ya se había abierto un extintor. Dos guardias de seguridad resultaron heridos, al igual que algunos clientes, como Marcelo, quien recibió de lleno el impacto de una botella en su rostro. Ahora tengo que hacer una radiografía. Creo que tengo la nariz fracturada, no lo sé. Dos puntos igual y cinco puntos en la ceja. Las cicatrices que me van a quedar igual, no he podido trabajar nada. Cuando salí me di cuenta que el espejo de mi auto estaba roto, no estaba. Sería lo ideal que me puedan responder porque, claro, el espejo se rompió a la salida de la discoteca. Acción descontrolada que hasta ahora ha logrado solo la detención de uno de los agresores. Y se va a perseguir, no es cierto, tanto por las lesiones de carácter menos graves, asimismo también por el delito de daños ya en la propiedad privada y también en el daño provocado, no es cierto, en los vehículos de los clientes. Es por ello que se va a presentar una querella en representación de Moca Discotec y asimismo en representación de las personas que resultaron afectadas en este hecho delictual. Los clientes afectados presentarán acciones legales en contra de la discotec acusando evidentes faltas de seguridad en el recinto. Mientras los dueños del local solo quieren encontrar a los responsables de este ataque que en segundos transformó esta fiesta en una verdadera batalla campal. Estaba arreglando una bomba en el fondo de un pozo cuando sus paredes colapsaron y murió sepultado al interior de una noria en Peñaflor. Todo por la falta de seguridad en un sector donde todos los vecinos reclaman por la falta de agua. No había tiempo que perder. Cada palada aumentaba la esperanza de hallar con vida a Mauricio Jaña. El hombre llevaba 30 minutos sepultado bajo varios metros de tierra en el fondo de un pozo artesanal. Esta noria tiene aproximadamente 12 metros, que se aprecia, digamos, en la primera capa de tierra que bajo eso estaría el trabajador. El hijo de la dueña de la parcela estaba haciendo una mantención en el fondo de la noria cuando los muros colapsaron. Ingenieros, bomberos de Peñaflor y de Santiago sumaron esfuerzos para rescatar a la víctima, pero... Mientras se trabajaba en el lugar se han producido tres derrumbes más, lo cual se tomó la determinación de sacar inmediatamente a los rescatistas que estaban al interior de esta fosa. En ese momento se activó el plan B. Había que hacer una fosa al costado del pozo para llegar a la víctima. Se removieron los obstáculos, se despejó el terreno. Las horas pasaban y la familia de Mauricio solo podía observar los trabajos. Ya durante la mañana de este lunes había claridad sobre las causas del colapso de la estructura. Existía un pozo con un entubado y posteriormente la gente, para buscar profundidad en el pozo, empezaron a hacer de manera más rudimentaria y artesanal. Las paredes del pozo estaban recubiertas de cemento hasta los 5 metros de profundidad. El resto solo estaba encamisado con madera. La humedad hizo que la estructura colapsara cuando Mauricio estaba al interior. Es que ninguna de las 30 familias que viven en Santa Marta tiene acceso a agua potable. Su única opción son los pozos, pero la sequía desplazó las napas. Este pozo tiene como 11 metros y yo tengo un metro y medio de agua. Que ahora voy a tener que, cuando baje el agua, que me parece que es como en junio, ahí tengo que empezar a bajar. Las fosas están secas, no hay agua. No hemos tomado 11, no hemos tomado desayuno, no podemos lavar, no podemos tirar el baño. Un problema latente que terminó con la muerte de un hombre de 33 años, cuyos restos fueron encontrados durante la tarde y serán trasladados esta noche al servicio médico legal. Vamos con otros temas. El juzgado de garantía de que el juez condenó a los 7 imputados por la muerte de un lactante en la secta de Coyiguay apenas que van desde los 3 años a 5 años de presidio. El llanto de los involucrados al momento de la muerte del niño fue prueba para que se estableciera que el delito fue realizado con plena conciencia y no bajo un estado de delirio místico. Por ello, Natalia Guerra, la madre, fue condenada a 5 años de pena efectiva en la cárcel por parricidio consumado. Pablo Undurraga también fue sentenciado a 5 años de presidio por homicidio calificado. David Pastén, Carla Franji, María Pilar Álvarez, Carolina Vargas y Josefina López fueron condenados como encubridores de homicidio. La jueza los sentenció a una pena remitida de 3 años con libertad vigilada intensiva y prohibición de salir del país. Y en otro caso, con firma mensual y arraigo nacional, quedaron 3 funcionarias del Sename investigadas por la muerte de la menor Lisette Villa. En la audiencia de formalización contra los 8 funcionarios del Sename, el séptimo juzgado de garantía decretó las cautelares solo para 13 de los trabajadores. Entre ellas se encontraban las cuidadoras de la menor procesada a premios ilegítimos. Y aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los otros 5 funcionarios imputados, el Tribunal descartó la medida. Ante esta decisión, el abogado creyente que representa a la familia de Lisette Villa indicó que van a analizar si apelan de esta resolución. Un ciudadano boliviano de aproximadamente 35 años falleció tras ser aplastado por un muro de Iquique. El trabajador de quien se desconoce su identidad realizaba labores de albañinería en calle Latidana cuando le cayó encima un muro. Para médicos del lugar, Samu constataron que la persona atrapada ya había fallecido. Asimismo, se informó que el lugar no contaba con permiso municipal para la edificación. Él estaría trabajando al interior de un inmueble realizando la demolición de un muro interior de la casa y en esta demolición del muro habría caído el material de concreto sobre el cuerpo de la persona quien finalmente fallece en el lugar. Solamente había un contrato verbal y no un contrato escrito. A continuación vamos a un resumen informativo en medianoche. Un 20% aumentó el flujo vehicular en Santiago, en el denominado Superlunes. Aunque hubo puntos críticos en la capital, no fueron en la magnitud que se esperaba con el retorno a clases. 674.000 estudiantes retomaron sus actividades. Se aplicó un plan de contingencia en el Transantiago y el Metro. Pero no ocurrieron mayores problemas de congestión vehicular ni atochamientos en las vías y paraderos. Avenida Independencia, el cordón Vicuña-Maquena, las intersecciones de Maculcon y Rarazabal y la rotonda de Quilicura con la ruta 5 Norte fueron los puntos más críticos. La Superintendencia de Salud designó un administrador provisional para hacerse cargo de la situación que vive el ISAPRE más vida. El nombramiento recayó en Robert Rivas Carrillo, ingeniero comercial y exinterventor de la Caja de Compensación Laraucana. La Superintendencia explicó que el nombramiento de Rivas es una garantía para los cotizantes, los cuales deberán reestructurar, administrar la aseguradora y también negociar con los proveedores. Dentro del comunicado se expresa que el ISAPRE no presentó sus estados financieros 2016, auditados en la fecha acordada. La presidenta Bachelet dio inicio al año escolar en el complejo educacional Nueva Alborada de la comuna de Teodoro Schmid, de la región de la Araucanía. En el país, más de 2 millones de estudiantes entraron a clases. Instancia en que la mandataria recordó que, gracias al fin del copago, miles de familias dejaron de financiar la escolaridad de sus hijos. Tenemos una reforma educacional en buena marcha y con resultados que se empiezan a notar, destacó la jefa de Estado desde la región de la Araucanía, donde ya hay 17 colegios y escuelas que dejaron de cobrar mensualmente. La aprobación de la presidenta Bachelet bajó 4 puntos y llegó a 23%, esto según la encuesta ADIMARC correspondiente a febrero. La desaprobación se elevó desde un 68% en enero hasta un 74% en febrero. Según ADIMARC, estos resultados tienen relación con la evaluación de la gestión del gobierno frente a la emergencia de los incendios ocurridos en enero. Frente a la pregunta, ¿quién preferiría usted que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile? Sebastián Piñera obtuvo un 29% de las preferencias, aumentando 2 puntos respecto a la petición anterior. Alejandro Guillén alcanzó el 25% de las menciones, retrocediendo 3 puntos. En tercer lugar, está Ricardo Lagos con un 4%. El IMASEC de enero sorprendió al anotar un crecimiento de 1,7% por sobre las proyecciones. Los economistas esperaban que la actividad subiría en el primer mes del año, en torno a un 1%, incluso menos. Con este resultado, la economía se expande en 12 meses un 1,5%. Según el Banco Central, durante el mes que tuvo un día hábil más que 2016, el IMASEC minero aumentó 0,9%, mientras que el IMASEC no minero lo hizo en 1,8%. Este último se vio incidido por el incremento de los servicios y también el comercio. En prisión preventiva quedó una pareja acusada de producir y distribuir material pornográfico de su propia hija de 4 años. Los vecinos de Curanilagüe desataron la furia contra los detenidos fuera del tribunal. El pueblo de Curanilagüe alzó la voz. Toda su rabia contenida desataron a las afueras del tribunal. A gritos pedían justicia por una pequeña de tan solo 4 años. La niña fue víctima de violación reiterada, abusos sexuales reiterados, además de ser objeto de producción, almacenamiento y distribución de material pornográfico por parte de sus propios padres. Un amplio contingente de fuerzas especiales de carabineros custodiaba el tribunal. Somos ciudadanos y también podemos manifestarnos. Al interior eran formalizados por 5 delitos los padres de la menor. Más allá de las fotografías que evidencian los hechos, la versión que la pequeña entregó al Ministerio Público fue clave. A través de la declaración de la niña se logra identificar que quien comete estos delitos en su contra, el de violación y de abuso sexual es su padre y que estos delitos son cometidos en presencia de la madre y mientras la madre lo mira. El material era distribuido a las redes sociales. Administraban 6 cuentas distintas de Facebook para exhibir los videos y fotografías de su hija. El padre de la niña confiesa efectivamente ser autor de todos estos delitos y la madre no reconoce. La madre dice desconocer la existencia de esta fotografía y de los hechos en sí. Esas declaraciones para nosotros no tienen ningún valor, tanto la prestada como por el imputado como por la imputada, toda vez que no se cumplió con una exigencia legal, que es que cuando existe una persona detenida se debe dar conocimiento a los abogados defensores, más aún cuando se le pretende tomar declaración. Eso no se cumplió. La pareja quedó en prisión preventiva. Tres meses fue el plazo que el tribunal fijó para la investigación. La niña de 4 años y su hermano de 1 quedaron a disposición del CENAME. También se investiga si el menor fue víctima de los mismos delitos, aunque hasta ahora no hay antecedentes que lo demuestren. En el marco de los 100 años del natalicio de Violeta Parra, este lunes se efectuó un homenaje en el Teatro Municipal de Santiago, que tuvo como protagonistas a la hija del artista Isabel Parra, a su nieta Tita Parra, y al grupo Inti Gimane. El homenaje giró en torno al canto para una semilla, obra compuesta en 1971 por Luis Atvis Basado, y los poemas de Violeta incluidos en su libro Décimas, que rescatan la personalidad creadora de la cantautora chilena, y que fueron relatados por la actriz Tamara Costa. En el escenario también se hicieron presentes los cantantes Manuel García, Consuelo Schuster y Paz Binimeli, y este se suma a los homenajes que el Ministerio de la Cultura realizará a lo largo de todo el año, hasta el 4 de octubre, día del natalicio de Violeta Parra. Muy emocionada porque me gusta mucho el canto para una semilla, y además encuentro un privilegio escuchar a la hija de la Violeta Parra cantarlo. Son 100 años de Violeta y 50 años de Inti Gimane. Por lo mismo el trabajo tiene un doble valor, por lo que ellos significan y por lo que la obra significa. Es que son más de 342 eventos, espectáculos, exposiciones, publicaciones, lanzamientos que se van a hacer durante todo el año. Y la idea es congregar a la ciudadanía a participar porque la Violeta tiene ese gran atractivo, que es transversal, que es diversa y que es multifacética. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva de veto migratorio para seis países de mayoría musulmana. El decreto dejará fuera a Irak. La versión revisada del polémico documento frenado por la justicia estadounidense excluirá a quienes tengan visa vigente y los residentes legales. La nueva orden tiene como objetivo vetar durante 90 días el ingreso al país a ciudadanos de Yemen, Sudán, Irán, Siria, Somalia y Libia. A diferencia del veto anterior, donde se prohibía por tiempo indefinido la llegada de refugiados sirios, esta vez serán tratados como los ciudadanos de los demás países. Corea del Norte disparó cuatro misiles balísticos, tres de los cuales cayeron en aguas de Japón en un nuevo desafío a la comunidad internacional. Su vecina Corea del Sur calificó el hecho como una seria provocación y pidió un rápido despliegue de un sistema de defensa antimisiles fabricado por Estados Unidos que se espera se instale a fines de este año. Tanto Estados Unidos como Japón manifestaron que el lanzamiento constituye una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ya había manifestado su intención de desarrollar misiles balísticos intercontinentales con capacidad para llegar hasta Estados Unidos. En Argentina, Máximo y Florencia Kirchner, los hijos de la expresidenta Cristina Fernández, se presentaron ante la justicia para declarar en una causa por supuestos delitos de corrupción con negocios inmobiliarios de la familia. Ambos presentaron escritos en los que rechazaron toda acusación y no respondieron preguntas. Florencia es accionista de Los Sauces, la sociedad familiar que investiga el juez Claudio Bonadio por presunto lavado de dinero y sobornos. Se la acusa de haber formado parte de una organización delictiva que habría iniciado sus actividades en mayo de 2003. Su madre la defendió argumentando que en ese tiempo tenía 12 años de edad. Máximo es accionista y administrador de la empresa familiar. No puede quedar bajo resto ya que goza de inmunidad como diputado nacional. Este martes, Cristina Fernández debe asistir a tribunales por la misma causa. Y seguramente varios van a recordar la comedia romántica Pretty Woman pero ahora uno de los productores de ese clásico del cine reveló que el filme originalmente tenía un final trágico, muy distinto al que todos conocemos. En la cinta, el empresario Edward Lewis, interpretado por Richard Gere, le declaraba su amor a la prostituta Vivian Ward, el personaje de la actriz Julia Roberts. Sin embargo, el productor Jeffrey Katzenberg comentó en una entrevista que el guionista tenía pensado un desenlace mucho más duro en el que la protagonista moría de sobredosis y estuvieron un largo tiempo debatiendo antes de cambiarlo. También recordó las críticas que tuvo la película por la forma romántica en la que se presentó la prostitución, lo que lo llevó a pensar que de haber dejado el final original no habrían tenido este tipo de reclapos. El film, que catapultó a Julia Roberts y confirmó a Richard Gere como galán, fue un éxito rotundo que recaudó 178 millones de dólares en Estados Unidos y 463 millones en la taquilla internacional. Bien, hasta ahora tenemos una temperatura de 17,4 grados. Hoy, martes, para Santiago se espera cielo con nubosidad parcial y una máxima de 31 grados. Rancagua igual tendrá cielo con nubosidad parcial, pero con una máxima de 30 grados. 1.41, con eso nos despedimos, que estén muy bien. Recuerden que las noticias siguen siempre, durante toda la madrugada, en Canal 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.